Hola chicos, bueno, pues una vez más traigo el planificador para la nueva temporada de la cuarta parte del 2023 Lo primero, bueno disculpadme la voz porque tengo la voz como tomada tengo la garganta, se conoce que por anoche me ha dado aire o yo que se Bueno, empezamos. Lo primero, dar gracias a los que más habéis contribuido a echar una caña, un café como sois, Miquel Arribas, al que por cierto hemos coincidido en una carrera de Fórmula 3 en Fuji la temporada pasada y a Alberto Moreno, que son los que más habéis echado una mano para esto O sea que muchas gracias Y nada, como digo siempre, cualquier ayuda en forma de una moneda de dos colores, agradecido Disculpadme Bueno, vamos a empezar. He cambiado algunas cosas porque había demasiado follón y estaba complicándose todo, entonces se limpiaba un poco Por ejemplo, esta primera hoja, aquí había un montón de casillas para indicar con un acrónimo cada coche Y era como muy complicado, entonces lo he separado, lo he sacado, he hecho una hoja que está, pues aquí por dentro Oculta, donde a cada serie pongo los coches y entonces me los busca ahí y así me los cuenta Y bueno, pues es una manera más sencilla de tener esto bien organizado A ver, vale, en esencia esto es lo mismo Aquí es, buscáis las series Y ya está, y entonces aparece Como Excel se ha actualizado antes las listas estas desplegables Tú escribías y tenías que ponerlo igual Ahora las versiones nuevas y quien los tengáis Pues os van a ir apareciendo aquí según escribís las posibilidades que hay Esto quizás sea más fácil, quien no lo tenga, o tenga una versión más antigua o anterior Pues mira, yo no puedo hacer mucho más Pero vamos, cualquier, yo que sé, el M, ves, M y tal Y entonces buscáis por si más o menos vais al nombre También hay que conocerlo un poco, ¿no? Pero yo que sé, F3, aparece lo de F3, ponéis F4 Y que por cierto, he puesto estas series Para... Yo creo que son un poco... No son, no sé si son a seguir habitualmente Bueno, me imagino que sí, puesto que vienen en la... En la... En la... En el planificador, no más en el calendario que ha puesto iRacing Me imagino que sea con algún fin de... Pues algunos premios o algo, pero bueno, yo lo he puesto Y ya está También está la F4 normal Que debería estar... No sé cómo lo habrán puesto Ah, fui a F4 en vez de F4 Que esta es la habitual Bueno, con Miquel coincide en la F4 No en la F3 La F4, ahora que lo estoy viendo Entonces, bueno, pues... Aquí, a la parte derecha Os va sumando los... Os está poniendo cada uno de los circuitos Y va contando las veces que se utiliza Entonces, bueno, si queréis hacer varias series Pues una manera muy fácil de... De ver lo que necesitáis También está, como siempre, la tabla dinámica Que es otra forma de... De verlo Y... Y bueno, luego en los circuitos Pues también Pero... Bueno, quizá esta sea un poco más sencilla Yo entiendo que... Acabaré quitando La demanda de circuitos Y... Porque estoy... Embarajando... O... Pensando en hacer alguna otra... Tabla... En... Pero con los coches Entonces... Todavía me queda... Todavía tengo que madurarlo un poco Porque estoy pensando en cómo hacerlo Eh... Más que nada porque en unas series hay un coche En otras son... Varios... Hasta 12... Y... Y bueno, pues es... No es tan fácil como... Como... Sí, porque aquí me baso en el calendario Pero bueno... Ya se verá... Ya lo estoy... Lo estoy pensando... Eh... También... Está la serie... Del... Este del... Del... No's Life... Aquí... Bueno, es que... Lo he marcado como ejemplo... Pues aquí... Faltaría en 0... Porque he marcado esto que está puesto... Si yo lo quito... Nos queda... Eh... Qué caro esto... No es... No sé... No es de oficial... Eh... Iríamos aquí... Ahora ya... Pues claro... Te dicen que faltan 12 porque cuenta cuántos hay... No... Porque normalmente son circuitos diferentes... Alguna vez se repite alguno... Pero... No es lo habitual... Igual que aquí en las series... Pues eh... Aparece ya... Estaba aquí puesto... Pon aquí... A ver... A ver... Aquí... A ver... Si... Y aquí... Pues está todo... Aquí... Que pone una R... Pues esto lo cambiaré... Porque es que es uno... En este caso... Como hay coches que son de contenido básico... Pues aparece... Un... Verde... Es como si dijera que podríais hacer la serie... O sea que tenéis coche para hacer la serie... Lógicamente en este caso... Como son 12 coches... Pues no siempre se van a tener todos... Pero bueno... Entonces ya lo que tenéis que hacer es... No hacerle mucho caso en concreto a esto... Porque para esta serie en concreto... Pues no... No es muy valio... Igual que para la de... La de... Global... La del Draft Master... Pues he puesto aquí... Eh... En los... Vehículos... Abajo del todo... He puesto... Esta... Esto... Para que... Marquéis... Si tenéis alguno... Porque es que... Eh... Claro... Tendría que poner... De cada serie de camión... Tendría que poner cada camión... Más cada... Serie... Cada coche de los Sfinity... Más la de... New Generation... Total... Que no hay sitio para poner todas... Con lo cual... Si tenéis alguno... De estos... Pues simplemente... Marcaríais aquí... La... La casilla... Y aparece en verde... Entiendo yo... Que en este caso de Oval... Pues hombre... No sé si... Si... Tiene tanto... Interés... En hacerlo... Pero bueno... De todas maneras... También estoy viendo... Como puedo hacerlo... Para que marcando un coche... Estas... Queden ya marcadas... Pero... Ahora mismo... Bueno... Como... Como lo he visto ahora... Y... Por lo demás... Eh... No hay más variaciones... Que... Bueno... Pues esto... Eh... Esto es... Lo mismo de siempre... La tabla de dinámica... Como siempre... Con... Posibilidad de filtrar... Pues por... Tipo de... Competición... Con... Tipo de terreno... O de... Competición... Por clase... Si es... Si se topen... O se corren las dos... Porque hay... Series que se corren las dos... Y... Si queréis ir quitando semanas... Para ver los circuitos... Que... Que... Es que esta es la... Sobre todo la utilidad... Que más le veo... De... De hacer aquí esto... Entonces... Una cosa... Ah... Mira... En las series... A ver... Hay una... A ver... Que si crees que... Aunque son... Iguales... O sea... Son iguales... Pero no son iguales... Que son... Las de... Esta... La Global Endurance... Y... La... IMSA Endurance... No... No es esta... Cuán demonios es... Porque estaba aquí... Con la IMSA... Y... Los adversarios... No... Tampoco... Ah... Me parece que era esta... No... Era... A ver... Lo vamos a ver aquí en las series... Es que hay una serie de estas que son iguales... Unas Fixed y otras Open... Y son... Lo pasa que una dura 45 minutos... Y otra... Dura... Eh... 35... Me parece... Entonces... No sé si es... Ah... Mira... La GT3 Fanatec... Y la GT Sprint... La Fanatec... Y la Sprint... Esta... Y la Sprint... Lo veis... Son los mismos circuitos... Esta es Open... Y esta es Fixed... Lo que pasa es que... Cambia el tiempo... Y como no se llaman igual... Pues... Eh... La he separado... Realmente podía juntarlo... Pero... Ya... Ya lo veré para la semana que viene... Pues va la semana que viene... Digo... Para la temporada que viene... Porque además es que han cambiado muchas series... Y han cambiado de sitio... El... Ha sido... Han cambiado tres veces... Dos veces... O sea la que ha salido y dos más... Desde que han publicado... El... El... El calendario... Y... Y... Y ha habido unos cambios rarísimos... Porque una serie de estas de GT3... Estaba... La han pasado a B... Luego la han vuelto a C... No... Había puesto de la C... La habían pasado a la A... Luego la han quitado... En fin... Que... Ha sido un poco... Caos... Y claro... Tengo que repasar... Cada vez que sacan... Para... Comprobar que está todo... Bien y tal... Aunque... Aún... Ya sabéis... Que aún así... Todavía puede cambiar... Entonces... Pues... Si hay algún cambio... Si hay algún error... O algo así... Como siempre... Si yo no me lo doy cuenta... Pues... Os agradecería que me lo dijerais... Y lo cambio... O... O como queráis... Vamos... Yo... Estoy ahí... Cuando lo que me digáis... Pues... Pues... Igual que todas las dudas que tengáis... O si algo nos cuadra... O nos... O no sabéis... Pues no lo podéis preguntar... Porque la verdad es que... No sueles hacer muchas preguntas... O sea que entiendo que debe ser bastante... Sencillo de manejarlo... ¿Vale? Bueno... Pues... Eh... Os dejo... Os dejo ya... Os agradezco de esta mano... Si queréis hacer alguna aportación... En forma de moneda de dos colores... Y si no... Aquí está esto de forma gratuita... Que mientras tenga ganas... Lo seguiré haciendo... Y bueno... Pues... Pues hasta la próxima... Gracias... Y hasta luego...